Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 23 de abril del año 2018 y cuando el reloj marca las 7 con 7 minutos comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Este domingo, el día de ayer, inició formalmente la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de este 20 de mayo. Las candidaturas son variadas y de distintas punturas ideológicas, elemento plausible en cualquier sistema democrático. Aunque nuevamente este proceso eleccionario que empieza a vivir Venezuela no está alejado de los ataques de un sector político impulsado y financiado en gran parte por intereses foráneos. El pueblo venezolano ha demostrado, sobre todo en las dos últimas décadas, tener una profunda convicción en los procesos electorales y usar este mecanismo de la democracia como elemento de expresión de las grandes mayorías. Lamentablemente, un pequeño sector de la dirigencia de oposición se dedica hoy nuevamente a construir escenarios para nada democráticos, donde casi como una política de ataque preventivo convencen a distintos gobiernos extranjeros para descalificar el proceso electoral en Venezuela. Los argumentos, ninguno. Todos se quedan declaraciones desprovistas de razones reales, que solo evidencian una arista más de los ataques que a diario sufre nuestro país y que tienen por objeto la aplicación de procesos ilegales como los que han vivido ya otras naciones, pudiéramos mencionar Brasil, Honduras o Paraguay. Hay una serie de dirigentes de un sector de la oposición, y aquí quiero ser bien claro, de un sector de la oposición venezolana, que hoy evidencian una alianza perniciosa con gobiernos y corporaciones extranjeras, y que en nada se retribuye esto en beneficios para la población. Se dan a la tarea de recorrer el planeta para conseguir la aplicación de medidas coercitivas y presión contra Venezuela. Todo esto disfrazado con el uso maniqueo de la semántica como sanciones. ¿Y esto para qué? Para dar la posibilidad de intervenir en las decisiones que como pueblo soberano e independiente tenemos sobre nuestro país. Y aquí me permito generar algunas preguntas. Pecando incluso de ingenuo, en algunas de ellas le consulta a usted, venezolano, venezolana, chavista, opositor, ni ni, como se quiera calificar, independiente de la posición política que tenga. Si la opción no es un proceso electoral para definir el rumbo de Venezuela, entonces ¿cuál es? Aquellos que desde el exterior llaman constantemente a intervenir en Venezuela, ¿qué esperan que ocurra? ¿Qué alternativa distinta a una elección presidencial le ofrecen al país hoy aquellos sectores y gobiernos extranjeros que a diario hablan sobre Venezuela? Estas preguntas y muchas más son esenciales para entender lo que se juega en nuestro país el 20 de mayo. Más allá de las campañas electorales, de las diversas ofertas y planes presentados al país por quienes hoy asumen las candidaturas. Los que hoy de manera insistente llaman y piden a la población abstenerse. ¿Lo hacen basado en qué? ¿Cuáles son las otras alternativas? Ya que si somos rigurosos en la historia, en otros tiempos y en otros procesos, el elemento de la abstención tenía una intención, la cual se expresaba de manera clara por quienes la promovían. Pero hoy, ¿cuáles son las intenciones de quienes apuestan por esto? Además, ¿qué tienen para ofrecerle al país más allá de las declaraciones, desde estrados y medios internacionales? El año pasado, la elección constituyente sirvió para demostrar al mundo y a los promotores de la violencia que Venezuela es un país que aspira a la paz y resolver sus conflictos por los caminos de la democracia. Y seguro se estamos que esta elección presidencial del 20 de mayo no sólo servirá para elegir a quien ejercerá la presidencia de la República, sino también para reforzar ese espíritu pacífico, democrático e independiente de nuestra sociedad y hacer frente a aquellos que hoy sueñan con ver a Venezuela en manos de quienes pretenden controlar el mundo a su antojo. A regreso, estaremos conversando con uno de los candidatos a la elección presidencial. Se trata de Reinaldo Quijada, del partido UPP 89. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Se trata de Reinaldo Quijada, candidato a la presidencia de la República en estas elecciones del 20 de mayo por la organización política UPP 89. Bienvenido, candidato. Gracias, Amorín. Muchas gracias. Me gustaría empezar dándole la oportunidad. Uno, cuando se pone a revisar su historial político, las entrevistas que ha dado, lo que consigue a través de los medios de comunicación, consigue diferentes versiones de su biografía, de su carrera política, tanto en el momento que perteneció a las filas del chavismo, como hoy en día que algunos medios lo califican de chavismo disidente. Me gustaría precisamente que fuera usted quien nos hiciera un pequeño resumen de quién es Reinaldo Quijada y por qué hoy en día se postula a la candidatura a la presidencia. Sí, gracias, Amorín. Mira, Reinaldo Quijada, para hablar también de unos elementos, si se quiere, de mi currículo, es un ingeniero electrónico que tiene estudios en teoría de política económica y en literatura. Yo siempre señalo que tengo dos pasiones, la política y la literatura, pero hago la advertencia también que la literatura casi siempre es muy grata, o siempre es grata, y la política casi siempre es ingrata. Pero, sin embargo, uno lleva en la sangre la política. Yo vengo de una familia de políticos, mi papá Manuel Quijada fue constituyentista, conocí la política, o entró en mi vida desde muy corta edad, cuando tengo dos años y medio, mi papá es uno de los líderes civiles del porteñazo, el golpe contra el gobierno de Rómulo Betancur. Estuvo tres años preso, después nos fuimos a Europa en exilio, y los primeros años de mi vida estoy seguro que me marcaron hacia la política. ¿Por qué? Porque la casa siempre fue un centro de discusiones políticas. Eso desde el punto de vista, digamos, biográfico. Desde el punto de vista político, siempre entonces, desde muy pequeño, tuve un interés en la política, pero nunca milité en la Cuarta República en ningún partido político, ni siquiera en ningún partido político de izquierda. En la universidad, la Universidad Sónimo de Bolívar, donde estudié, tenía vínculos con las organizaciones de izquierda, ahí está el movimiento Forma Antilucha, el único movimiento que había, que estaba ligado al MAS, al movimiento del socialismo, pero directamente no me sentía identificado con el MAS. Me siento, entonces, era algo atípico, es decir, una persona que siente desde muy corta edad el vínculo con la política, y participa, y tiene inquietudes políticas, pero no se siente a gusto con ningún partido político. Apoyé a Chávez desde el principio... Pero fue militante del PSUV, ¿correcto? Claro, y ya llego allá. Apoyé a Chávez desde el 4 de febrero del 92, fui miembro del Frente Patriótico, que quizás algunos recordarán, el Frente Patriótico es el que plantea por primera vez la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. El Frente Patriótico nace en el 89, incluso antes, después del Caracaso, y estuve en diversos movimientos, el Frente Amplio Proconstituyente, nunca participé en el movimiento, en el MBR 200, ni el movimiento Quinta República, no me sentía a gusto. Creamos Clase Media Revolucionario como partido político, y fui fundador de Clase Media en Positivo, y posteriormente sí me integro al PSUV cuando Chávez hace el llamado a la Unidad Revolucionaria, y esa era una bandera nuestra desde Clase Media Revolucionaria, hablábamos mucho de la Unidad Revolucionaria, lo cual era un tránsito, si se quiere, natural, ir a integrarse al PSUV. Me fui decepcionando del PSUV, fui miembro de la dirección política municipal en Baruta, donde yo vivo, en el 2011-2012, y en marzo del 2012 renuncio al PSUV, ya teniendo muchísimas diferencias con el PSUV. Hoy candidato por la organización política UPP 89. Me gustaría empezar conversando con usted, candidato, sobre las condiciones electorales que se dan al día de hoy. La oposición a la candidatura del actual presidente Nicolás Maduro pareciera una especie de archipiélago en el mundo político, donde pudiéramos incluso caracterizar a diferentes tipos de oposiciones. Hay unas que llaman abiertamente a la abstención, que le piden a la gente que no vaya a votar, incluso hacen llamados desde estructuras como el Frente Amplio, que es esta especie de mutación de lo que era la mesa de Unidad Democrática, la MUD, a que los candidatos que hoy en día están inscritos, en este caso su persona, Henry Falcón, Javier Bertucci, no participen en lo que ellos llaman una especie de fraude adelantado. ¿Su opinión al respecto? Mira, yo he sido muy reiterativo en lo siguiente. Nosotros confiamos al Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos problemas con el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, hay una serie de planteamientos que hemos venido haciendo. Por ejemplo, la intromisión del Plan República, que se extralimita en sus funciones, a veces impide el buen desarrollo de las funciones de los testigos. El voto asistido. La ley es muy clara. Un acompañante puede asistir a una sola persona. Y muchas veces eso no se cumple. Las juntas municipales electorales, en nuestra opinión, tienen mucha gente, muchos miembros que están vinculados al gobierno o al partido de gobierno. Los coordinadores de centro, de igual manera. Pero, sin embargo, nosotros sentimos que el sistema como tal, el sistema automatizado electoral venezolano, es confiable. El voto realmente es secreto. Y, por supuesto, los testigos deben servir de contrapeso para cada uno de los candidatos presidenciales. El acuerdo de garantías toca varios de esos puntos que usted menciona. ¿Fue firmante de ese acuerdo de garantías? Sí, yo lo firmo, pero nuestro problema sí es lo que nosotros llamamos el ventajismo del gobierno del presidente Maduro y del PSU. Yo reiteradamente también he señalado que el gobierno y el PSU, en nuestra opinión, y eso hace que nos separamos del PSU en el 2012 por una acumulación de contradicciones, y nosotros consideramos que el PSU es un partido que se ha venido pervirtiendo en el tiempo. Ha hecho de la coacción, del chantaje, de la extorsión, de la manipulación, de la persecución, de la compra de conciencia, del amedrentamiento, y últimamente de algo más grave aún que todo eso. Ha generado una relación de dependencia del pueblo hacia el gobierno por vía del carnet de la patria, las cajas CLAP, los múltiples bonos, y eso es perverso dentro de la política. Nosotros valoramos, y creo que el presidente Chávez siempre lo habló así, desde el 2006, cuando se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo muchas veces, porque yo escribo desde hace 22 años en diversos medios nacionales, y yo siempre he llamado a que se revise lo que fue el llamado discurso a la unidad del 15 de diciembre del 2006, cuando el presidente Chávez dice que el PSU va a ser el partido más democrático en la historia de Venezuela, que el debate, la discusión con las bases va a ser el elemento fundamental. El término de construcción desde las bases está permanentemente citado, incluso hay seis veces donde se cita la construcción desde las bases. Y dice un partido donde se luchará frontalmente contra la corrupción. Nosotros creemos que eso no se ha cumplido en el PSU, eso no fue distanciando del PSU, y ahorita, al nivel que ha llegado ahorita el PSU, yo incluso lo señalé en un artículo de opinión hace un tiempo, el MBR, el Movimiento Quinta República, se crea en el 97, y Chávez lo... y termina en el 2007 con el inicio del PSU, es decir, duró 10 años. Nosotros decimos que el PSU tiene un año de sobregiro, porque ha debido desaparecer en el 2017. Su participación dentro de... en su momento del Partido Socialista Unida de Venezuela, y se lo pregunto porque mencionó las discusiones que se daban en clase media en positivo en la construcción de la unidad revolucionaria. ¿No era preferible apostar por la unidad revolucionaria dentro de la estructura del partido que hoy, por ejemplo, critica o al cual adversa frente a la elección que viene? Mira, pero es que la unidad, Amorín, tiene que tener, en nuestra opinión, un sentido ético. La unidad no es imposición. Por ejemplo, el gran polo patriótico, para nosotros no es un espacio de discusión, no es un espacio de articulación de todos los partidos políticos. Ahí no hay discusión política. Yo conocí, digamos, todo el proceso, digamos, interno. Por cierto, uno de los elementos fundamentales del golpe de Timón, el presidente Chávez, de la necesidad de la crítica y la autocrítica, y de no tenerle miedo a la crítica y la autocrítica. Y el presidente Chávez, en el 2011, exactamente el 31 de mayo del 2011, en la única oportunidad que hizo referencia a mi persona públicamente, lo hizo con las siguientes palabras. Mi gran amigo Reinaldo Quijada, y ahí se equivoca porque él dice, él es hijo del agricultor Concho Quijada, sobrino de Manuel. Es al revés. Yo soy hijo de Manuel Quijada, sobrino de Concho Quijada. Siempre crítico, siempre crítico. Eso es muy bueno. Y le dice a los ministros, por un consejo de ministros, ustedes se reúnen con él, por supuesto que nunca me reunía. Las cosas que nosotros mandábamos, y que mandamos muchas cosas, a los ministros no recibían ni siquiera un acuse de recibo. Se califica hoy Reinaldo Quijada de chavista, de chavismo disidente, de oposición. ¿Con quién tiene más cercanía hoy la candidatura que usted plantea? ¿Con lo que ha sido, o lo que fue la gestión de Chávez, o con los planteamientos de al menos algunos de los sectores de oposición? No, indudablemente con lo que fueron los planteamientos originales de Chávez. Pero nosotros decimos, Amorín, que los planteamientos fundamentales, que nacen del discurso de la unidad en el 2006, de dos discursos fundamentales de Chávez, del 2011, las cinco líneas estratégicas de acción política, y lo que nosotros llamamos el discurso, o que yo he llamado en artículos de opinión, el discurso olvidado, ocultado de Chávez, que fue en marzo del 2011, antes de un viaje que él emprende por América Latina, en una reunión con todos los gobernadores, alcaldes y toda la dirección del PSU, él va y señala, por ejemplo, ¿para qué la política? Para enriquecernos, para ayudar a mis amigos, a mis familiares, para que los gobernadores y los alcaldes en sus estados se estén peleando por espacios de poder. Para eso no es la política. Es el mismo discurso donde él habla del poder obedencial. Entonces, eso se ha olvidado. Y después, en el 2012, hay dos discursos fundamentales, que es el plan de la patria, por un lado, y el golpe de timón, por otro lado. Pero no se cumple. Nada de eso se cumple. Pero se califica quijada de chavista o no. Es decir, se lo pregunto porque, volviendo a la pregunta al tema inicial, hay sectores en la oposición que califican, que lo califican a usted y al resto de los candidatos que adversan hoy a la candidatura de Nicolás Maduro como una tapadera del proceso eleccionario y que hay convivencia entre los distintos sectores políticos y que esas candidaturas distintas a Nicolás Maduro van a servir para legalizar o legitimar una elección que ellos consideran ilegal. Sí, pero fíjate, Morín. Tú me preguntas eso y no es que no quieras, digamos, responderte. A mí las etiquetas siempre me han parecido reduccionistas. Ok. Entonces, soy revolucionario definitivamente. ¿Apoyé a Chávez en muchísimas acciones de Chávez? Absolutamente. Tengo 22 años de artículos de opinión que así lo señalan. Pero también desde el propio 1999, a veces la gente le sorprende, comencé a hacer crítica. Yo comencé a hacer crítica cuando veía, por ejemplo, las actuaciones de Luis Miquelena. Las comencé a hacer crítica cuando Luis Miquelena era el segundo hombre fuerte. En el año 2000 las hice públicas, en el 99 las hice privadas, porque Luis Miquelena pertenecía al Frente Patriótico. Yo también pertenecía al Frente Patriótico. Pero cuando comenzamos a ver las actuaciones de Luis Miquelena, hubo un choque en relación a Miquelena. Es decir, cuando uno veía que favorecía algunos grupos económicos, y él lo justificaba. Donde ponía gente en los cargos públicos, pues Chávez, recuérdate que Chávez hablaba de Luis Miquelena como su padre. Y él incluso llegó a decirle a mi papá, Manuel Quijada, Manuel, yo lloré con lo que me hizo Luis Miquelena. Entonces, nosotros vimos ahí un distanciamiento. Yo en aquel entonces, el primer documento, no público, privado, que le mando a Chávez, le hablo de Luis Miquelena. En ese momento hablamos de la dimensión ética de la política y la distinguíamos de una dimensión de la política del poder por el poder en sí mismo. Y decíamos, Chávez representa la dimensión ética de la política, Miquelena representa la dimensión de la política del poder por el poder en sí mismo. Hoy sentimos que el gobierno del presidente Maduro representa la dimensión del poder por el poder en sí mismo. Y nosotros del UPP rescatamos la necesidad de la dimensión ética de la política, que por cierto señalamos que no es que sea rara en Venezuela, es rara en el mundo, pero sí es posible una dimensión ética de la política. Habló usted, candidato, de la dependencia, o su opinión es que las estructuras políticas actuales han generado dependencia del pueblo hacia el poder o hacia quienes asumen las estructuras de poder. Mencionó el CLAP, mencionó el carnet de la patria. Revisando las diferentes declaraciones que ha tenido Reinaldo Quijada a lo largo de este proceso de pre-campaña y hoy que inicia, bueno, ayer inicia formalmente la campaña, la mayor parte de la responsabilidad o casi toda la responsabilidad se la carga usted a la gestión de gobierno a la cual ha calificado con diferentes epítetos, con diferentes elementos. Le pregunto, ¿no forma parte del análisis o no debería formar parte del análisis, por ejemplo, las medidas coercitivas aplicadas por distintos gobiernos contra la población venezolana o lo que el gobierno ha calificado como guerra económica de parte de un sector de la población que tiene un manejo importante de la economía? Mira, eso me lo han señalado muchas veces. Incluso gente que está cercana al UPP 89 o del UPP 89, me dicen que la crítica mía cuando escribía en la prensa es muy dura contra el gobierno y el PSU y no tan dura contra la oposición. Amorín, el gobierno es gobierno, el gobierno es el que está mandando. Es lo que a mí me ha preocupado es el proceso revolucionario. Entonces, por supuesto que la crítica tiene que ser mayor. Yo muchas veces no pierdo el tiempo hablando de la oposición. Yo no creo en la MUD. Puedo respetar a algunos dirigentes de la oposición, no voy a decir de la MUD. Me parece absurdo lo que han hecho de no participar en el proceso electoral. Ha sido muy duro crítico de la Cuarta República. Pero, sin embargo, ahorita quien es gobierno es el gobierno del presidente Maduro. Si bien tú me estás hablando de todas las medidas coercitivas, no estamos descubriendo ahorita lo que significa el imperialismo internacional o el capitalismo o la derecha internacional. Sabemos. Hay una confrontación ideológica claramente marcada. Además, lo sabemos desde el libro de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Entonces, no estamos descubriendo eso. Nosotros hemos trabajado mucho en un momento dado, en el 2009, en el 2010, hicimos una serie de encuentros comunitarios muy extensamente que se llamaban penetración ideológica en los barrios. denunciados las ONG de la derecha como la máscara comunitaria del capitalismo. Decíamos quiénes eran, quiénes eran, radar de los barrios, sinergia, conciencia activa, en fin, hay un montón que ahorita no las recuerdo exactamente. El padre Armando Hansen como gran articulador de eso. Nosotros, ¿qué decíamos? ¿Sigue en contra hoy, Reinaldo Quijado, de esas estructuras que se enmascaran bajo la figura de la ONG? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Incluso nosotros, en un momento dado, Amorín, llegamos a plantear que era necesario sacar de la gaveta, que estuvo engavetada y sigue engavetada, la ley de cooperación internacional. Y buscamos reunirnos con Roy Daza, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Política Exterior. Y no logramos que nos recibiera. Nos recibió un asistente Roy Daza para decir, no, bueno, pero las ONG hacen una labor social, es decir, claro, hacen una labor social y detrás de la labor social hacen una labor ideológica, de penetración ideológica. Entonces, nosotros hemos cuestionado eso. Esto, estamos como, digamos, descubriendo entonces el agua tibia, ¿no? Ahí está un enemigo ideológico que ha hecho muchas cosas. Pero también hay una guerra económica que nosotros decimos que es el equivalente, que es la gran mentira de estos últimos años y que es el equivalente a la gran mentira de la Cuarta República que fue llamar la faja, lo que es la faja petrolífera del Orinoco y lo que es petróleo como faja bituminosa del Orinoco. Ese petróleo se vendía al precio del bitumen que está referenciado a los precios del carbón. Eso fue una estafa, una estafa descomunal porque a todos los venezolanos nos engañaron. El propio presidente Chávez llegó a decir en su momento que él creía que efectivamente eso era bitumen. Todos pensamos que era bitumen. Bueno, hoy día la gran mentira es la guerra económica porque si bien pueden haber elementos como por ejemplo el bloqueo financiero que es apenas de agosto del 2017, uno fue viendo gradualmente y eso por cierto lo ubica fundamentalmente con la enfermedad del presidente Chávez y después con el fallecimiento. ahí va el desvalave ético en la administración pública y querer justificar con la narrativa de la guerra económica lo que está pasando en el país. Tengo que ir a una pausa candidato, pero me gustaría que en la próxima parte entráramos de lleno a este tema. Usted califica de mentira la guerra económica y me gustaría primero su análisis respecto a lo que ocurre actualmente con la economía venezolana y segundo cuáles son los planteamientos que desde la candidatura de UPP 89 se hace para el tema económico en Venezuela. Vamos a una pausa son las 7 con 36 minutos les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales la etiqueta la ven aquí arriba numeral elecciones con Amorín. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 7 con 40 minutos seguimos conversando con el candidato para la elección presidencial por el partido UPP 89 Reinaldo Quijada dejamos candidato el tema económico usted califica como mentira la existencia de una guerra económica nos gustaría pues cuál es o qué piensa Reinaldo Quijada sobre lo que ocurre actualmente en la economía venezolana o qué implicaciones tiene por ejemplo lo que conversábamos antes las medidas que se han implementado contra Venezuela en la imposibilidad de comprar o de importar elementos necesarios para la estructura tradicional de una economía como la nuestra. Mira Amorín veámoslo en el tiempo aquí la corrupción en el sector y te voy a hablar del sector alimento yo por ejemplo el sector farmacéutico no lo conozco pero el sector alimento sí lo conozco muy bien aquí hay antecedentes como fue por ejemplo la época de Pedeval que popularmente se le llegó a llamar Pudreval y bueno ahí sí le hago una acotación popularmente entre comillas es decir fue parte de los términos de la semántica que se impone a través de quien domina los medios estoy de acuerdo rectifico y te doy la razón es verdad quiero referir en todo caso que había muchos contenedores que llegaron y la comida se pudre ahí hay ya unos antecedentes pero realmente yo llamo el deslave ético comienza repito con la enfermedad y el fallecimiento del presidente Chávez hay elementos que no tienen nada que ver con la guerra económica por ejemplo Venezuela es conocida en el mundo y te lo dice alguien que su trabajo el mío de lo que me gano de la vida es consultor de empresas sobre todo empresas extranjeras que quieren instalarse en Venezuela y necesitan alguien que los oriente en la parte política en la parte de permisología etcétera etcétera entonces conozco mucho el comercio internacional Venezuela es conocida en el mundo porque es casi imposible venderle al gobierno por ejemplo venderle a casa directamente es decir un fabricante no le vende a casa quien le vende un intermediario o una empresa de maletín ya eso debe llamar mucho digamos la atención no hay justificación en el mundo para que tú le compres a un tercero cuando le puedes comprar directamente al fabricante pero se fueron dando varias situaciones como por ejemplo que en un momento el control de cambio te establece que tú debes comprar en términos SIF eso quiere decir en destino en La Guayra o en Puerto Cabello lo dice es obligación del control de cambio y se comenzó a comprar en términos FOP en origen ponle en Colombia o en Brasil y en lo de Pedeval en términos FAS que es un término rarísimo en el comercio internacional término FAS quiere decir libre al costado del buque es decir un almacén tú no lo embarcas en el buque cuando tú ves esos elementos comenzó a llamar mucho la atención por qué estaba pasando eso por qué trabaja con empresas de maletín porque la red de corrupción es de tal magnitud que una empresa de exposición pública dentro de la lógica del capital no va a perder una oportunidad de negocio y está dispuesto a dar una comisión ilícita pero hasta cierto nivel ¿por qué? porque tiene controles impositivos o controles por vía del lavado de dólares en sus países de origen llegó un momento aquí que el desborde ético fue de tal magnitud que se pedían comisiones tan grandes que primero era necesario reservarse todas las importaciones es importante aquí se habla de guerra económica pero en los últimos tres años al sector productivo en alimentos vuelvo a hablar de lo que conozco no se le da ninguna divisa importa el gobierno y le venden bolívares al sector privado frente a esa visión de Quijada de la realidad económica ¿qué propone Reinaldo Quijada para en este caso o como proyecto económico de un eventual o hipotético gobierno que presidiría usted? Mira proponemos lo siguiente pero antes te digo que esto que yo estoy señalando lo denunciamos al presidente Maduro y al vicepresidente de Reaza el 25 de abril del 2013 en carta que tengo sellada por la vicepresidencia de la república entregamos las dos copias la de presidente Maduro y Reaza en vicepresidencia el 25 de abril del 2013 yo recuerdo que el presidente Maduro asumió el 19 de abril del 2013 es decir seis días después en carta privada después lo hicimos público cuando pedimos que se investigara al ministro de alimentación Carlos Osorio yendo a tu pregunta a las propuestas sí a las propuestas mira aunque pueda parecer un lugar común no hay país en el mundo en la historia económica de la humanidad que pueda desarrollarse y pueda traer bienestar si no produce nada o produce muy poco y ese es el caso de Venezuela ahorita la agricultura está totalmente deprimida el sector industrial está deprimido nosotros sostenemos que aquí no hay política económica yo incluso he dicho no es que la política económica sea mala es que no existe política económica no existe una política de oferta a la producción agrícola hacer uso en nuestra opinión totalmente irresponsable por el gobierno del presidente Maduro de una emisión inorgánica de dinero es decir emisión inorgánica de dinero es emisión no basada en las labores productivas de la economía no es lo que produce la economía es lo que popularmente se llama la maquinita de hacer dinero eso es una inmensa irresponsabilidad y esa es la causa de la hiperinflación entonces tú me vas a preguntar de repente bueno pero no hay especulación por supuesto que hay especulación cuando hay todo este desorden económico que hay en el país donde hay una irracionalidad económica total los sectores capitalistas algunos yo nunca generalizo y ahí si cuestiono tanto al presidente Chávez como al presidente Maduro cuando satanizaron y estigmatizaron a todo el empresariado llamándolo burguesía parasitaria y nosotros hemos dicho está bien pero el gobierno entiéndase Cadivi y el Banco Central de Venezuela y Casa hacían negocio con lo que sí es parasitario dentro de un empresariado que es un intermediario o una empresa de Malentín disculpe disculpe insista candidato pero de nuevo es decir frente a la usted me está retratando su visión de la realidad y vale tiene el derecho de hacerlo y lo hemos escuchado en varias oportunidades en otras entrevistas pero frente a eso ¿cuál es la propuesta de Reinaldo Quijada? es decir bueno esta es la visión de UPP 89 y de Quijada de la realidad actual económica ahora frente a eso ¿qué propone Reinaldo Quijada? que te lo estaba te lo estaba diciendo es necesario reconstruir el laborato productivo un país que no produce nada produce muy poco que es el caso de Venezuela no puede traerle bienestar económico a la población tú tienes que recuperar la industria petrolera la industria petrolera hoy que lo sabemos por cierto por vía del OPEP no lo sabemos por el gobierno porque el gobierno no presenta cifras nosotros hemos hablado de la opacidad del gobierno la empresa petrolera PDVSA ha bajado su producción de 2.8 millones de barriles día a 1.5 millones de barriles día entonces esa es nuestra fuente principal de ingresos el 94% de los ingresos de Venezuela entran por vía del petróleo tienes que refinanciarme la deuda pública o declarar una moratoria y ver cuánta de esa deuda fue legítimamente y legalmente contraída por esa vía al disminuir el pago del servicio de la deuda si fuese un refinanciamiento hay un ahorro para el país para invertirlo fundamentalmente no en productos terminados no en hacer una economía de puerto en recuperar el aparato productivo traer insumos y materia prima para recuperar el aparato productivo trabajar con los sectores empresariales serios los hay sectores empresariales serios es una gran mentira y un reduccionismo inmenso decir que todo el empresariado es parasitario que tenga una mentalidad capitalista pueden tenerla esa es otra discusión en todo caso que hay que entrar pero el gobierno ha ido trabajando con parte del sector privado mira yo creo que con muy poca parte normalmente que hace el gobierno del presidente Maduro hay una reunión con empresarios donde se discute donde los empresarios tienen que asistir porque dependen hay una otra relación de dependencia de los insumos a las importaciones repito en los últimos tres años no se le otorga divisa al sector privado en alimentos todo lo importa el gobierno y se lo vende al sector privado en los insumos o las materias primas que requiere para su procesamiento es un disparate en ese sentido usted mencionó candidato la reconstrucción del aparato productivo en la práctica como se reconstruye según su visión el aparato productivo además en una economía que está limitada hoy en día por la cantidad de medidas que se han impuesto desde diferentes naciones a Venezuela y además entendiendo que la historia económica de Venezuela ha dependido en gran parte de la importación por la industria petrolera mira Morín lo que tú señalas del bloqueo financiero y la medida del gobierno del presidente Trump son ciertos pero yo le recuerdo al país que eso es desde agosto del 2017 si podemos utilizar ese argumento que afecta indudablemente se han detenido embarques de medicina de diversos insumos es una estupidez inmensa del gobierno del presidente Trump y de la derecha internacional que en eso sí es compartido con el presidente Maduro no tiene ninguna credencial ninguna autoridad moral para criticar además que la mayoría de los presidentes han sido cuestionados por diversos hechos de corrupción etcétera etcétera entonces el tema está en que cuando tú trabajas bajo el desorden que está trabajando bajo la irracionalidad que está trabajando pues la derecha por supuesto que se aprovecha pero es que no es el enemigo ideológico entonces ¿qué vamos a pretender? ah no que el gobierno de Trump no va a hacer nada y que los gobiernos de la derecha internacional no van a hacer nada por supuesto que van a actuar pero se montan en todas las debilidades creadas desde adentro en una mentira de guerra económica que no solo es el nivel de corrupción que había aquí eso pudiera sonar a justificación para algunos sectores lo que está diciendo en este momento no yo no creo que justificación yo creo que esa que esa que esa es la realidad Amorín hay leyes elementales de la economía tú tienes que producir por ejemplo frenar la hiperinflación que hay tienes que producir es decir tienes que dinamizar la economía del lado de la oferta por un lado eso es fundamental tienes que romper con esa relación que es propia de los países pobres cómo se dividen los países pobres los países ricos los países pobres son exportadores de materias primas de riquezas naturales y los países ricos son procesan esas materias primas y nos las devuelven en carros en productos terminados eso está en la constitución del 99 que hay que agregarle valor a la producción primaria pero no se no se ha hecho en lo absoluto lo que está en la constitución del 99 hay tres artículos del régimen socioeconómico ninguno se cumple y con eso si estamos de acuerdo ahí está por eso nosotros uno de los elementos que cuestionamos la asamblea nacional constituyente es porque se hablaba que había que establecer las bases para crear la economía post rentista ahí está está en la del 99 pero nada se cumple tienes que reducir el déficit fiscal otra de las medidas es decir hablé del petróleo recuperar PDVSA hablé del refinanciamiento de la deuda ¿cómo recuperaría PDVSA Reinaldo Quijada? entiendo leí una declaración suya hoy en la mañana en otro espacio televisivo calificando a quien actualmente preside Petróleos de Venezuela además de ¿cómo se retoma según su visión o cómo se reconstruye PDVSA quien podría por ejemplo pondría al frente de la estatal petrolera venezolana? mira yo no sé si tú me preguntas ahorita con sinceridad le tengo al país yo no sé quién pondría al frente pero definitivamente le pregunto como estructura de equipo de trabajo porque ya varios candidatos han presentado por ejemplo hoy Henry Falcón mostró una especie de plana de lo que sería su equipo de trabajo ¿cuál sería por ejemplo el equipo de trabajo de Reinaldo Quijada al frente de PDVSA al frente de economía al frente de la seguridad las diferentes carteras de los temas más importantes? mira yo tenemos algunos nombres para PDVSA no tengo ningún nombre pero lo importante Amorín no es eso en primer lugar aquí por cierto algunos factores políticos planteaban y nos llegaron a plantear para apoyar la candidatura que ellos querían cuotas de participación y nosotros le decimos no nosotros no negociamos en función de cuotas de participación si quieren apoyar apoyen porque hay un programa de gobierno creo que es seriamente elaborado eso es lo fundamental pero nosotros también hemos señalado y eso se lo criticamos también a Chávez y al presidente Maduro yo siempre he señalado deshonesto no es solo quien se roba unos reales deshonesto es también que asume una responsabilidad para la cual no está preparado eso podría llamarse honestidad intelectual yo estuve leyendo el plan de gobierno candidato y uno de los elementos que salta a la vista y disculpe reiterar el tema es que es un retrato de la visión de la realidad que tiene Reinaldo Quijada como candidato o su equipo político un PP89 pero sigue sin plantear soluciones reales o concretas puestas en la práctica es decir yo entiendo el título reconstruir el aparato productivo entiendo recuperación de PDVSA pero eso cómo se hace cómo se lleva a cabo es decir no lo encuentro en el proyecto de gobierno y no me lo ha respondido hasta el día de hoy hasta este momento te lo respondo yo creo que parcialmente sí lo he respondido pero igual te lo respondo mira reconstruir el aparato productivo implica sentarse sector por sector no haciendo un acto en Miraflores televisado es haciendo reuniones de trabajo Venezuela tiene alguna fortaleza tú tienes que saber cuáles son los problemas de cada uno y trabajar de manera callada en fortalecer cada uno de los de los empracios tienes que agregarle valor tienes que por ejemplo tienes que desmontar el control de cambio quizás no de inmediato se podría hacer hay que crear ciertas condiciones para hacerlo cuáles serían esas condiciones por ejemplo eliminar eliminar porque estamos hablando de la eliminación del control cambiario es una propuesta del control cambiario es una propuesta cuáles condiciones se deberían aplicar desde una estructura de gobierno en su caso como hipotético presidente de la república para eliminar ese control cambiario si tú tienes que la medida digamos fundamental que está relacionada con el control de cambio es promover la inversión extranjera la inversión extranjera es difícil promoverla si tú no eliminas el control cambiario lo cual implica eliminar la ley de ilícitos cambiarios implica eliminar la ley de precios justos que son un sinsentido desde el punto de vista económico Venezuela es un país donde todo está por hacerse pero tú tienes que recuperar la confianza tú tienes que saber deslindar cuando tú me preguntas cómo se recupera por ejemplo no entregándole ni un dólar a un intermediario una empresa de maletín pero sí a quien generan productos manufacturados o a quien realmente está desarrollando la agricultura reunirse con eso tú los has estigmatizado tú tienes que recuperar la confianza de eso tú tienes que decirle mira no tienes ni que estar en sintonía absoluta con el gobierno pero valorar que es otro elemento fundamental de una sociedad sana el valor del trabajo como valor fundamental de una sociedad o el valor del conocimiento como valor fundamental de una sociedad que por cierto permíteme un paréntesis ahí nosotros decimos que aquí no se valora ni siquiera el conocimiento en los barrios porque aquí se habla de democracia participativa y protagónica y permanentemente se quiere tutelar al pueblo quien conoce más los problemas y las vicisitudes para resolver sus problemas en una comunidad si no es la propia comunidad un burócrata por más bien intencionado que esté en una oficina no entonces y lo decía Chávez es decir frente a esa visión candidato usted estaría indicando que en los 20 años aproximadamente en las dos décadas de revolución bolivariana el poder popular no ha ejercido ninguna función o ningún rol es decir entendiendo que cuando vemos a la realidad y siendo honestos y siendo sinceros el poder popular hoy en día forma parte fundamental de las políticas públicas yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo yo creo que este el Chávez siempre quiso y recordemos lo que dice en golpe de timón donde él dice que se reúnan que por qué no pasan tres días en el barrio a los ministros que se involucren aquella nunca olvidaré aquella regaño que le hizo un aló presidente a los ministros cuando se construye la penitenciaría de coro y se para tomar un café y entonces una señora va y le dice Chávez no tenemos agua y él dice nadie en cinco años se preocupó por traerle agua a esta comunidad nadie fue capaz ningún ministro ningún gobernador ningún alcalde ningún técnico que lo único que hubiera ponido una omitida a Morín eso ha venido sucediendo entonces hubo una gran intención del presidente Chávez es decir el poder popular hoy no forma parte de la concreción real de las políticas públicas o de las políticas en general de la revolución bolivariana definitivamente no en el criterio nuestro del UPP89 ya me queda un minuto le doy ese minuto para que por favor este pues mensaje que quiera transmitir a los electores y como vamos a hacer con cada uno de los candidatos que participan en esta elección presidencial su llamado a votar el 20 de mayo si a mi me parece que es necesario salir a votar yo quiero ser digamos lo he sido muy claro he sido muy preciso yo creo en esa forma de hacer política que con dura crítica frontal creo en esa forma de hacer política yo he dicho que el gobierno del presidente maduro es un sinsentido en lo político en lo ideológico en lo histórico incluso que es aún digamos más grave y hay que luchar para tener un gobierno distinto al presidente maduro ojalá sea el gobierno de reinaldo quijada del UPP89 porque nosotros estamos consustanciados con en mi opinión con la esencia de lo que fue el proceso revolucionario siendo críticos en Chávez en lo que había que ser críticos a Chávez yo siempre cuestioné aquella consigna de Diosdado lo que diga Chávez eso no es así la disciplina revolucionaria es una cosa y uno le habla con sinceridad al amigo y el amigo era Chávez y a Chávez había que hablarle con sinceridad si se creía que estaba equivocado y se equivocó como todo ser humano se equivoca ese endioseamiento a Chávez es un sinsentido o esa consigna hueca y vacía aquí no se habla mal de Chávez no se trata de hablar mal de Chávez cometió errores como cometió como comete cualquier político en el mundo e hizo grandes cosas hay que valorar lo grande que hizo y cuestionar en donde se equivocó la vía es el voto todos esos caminos absurdos que ha planteado la oposición la salida ya en la intervención extranjera buscar un apoyo internacional con un montón de presidentes que ninguno tiene credenciales éticas para cuestionar a nada porque sus gobiernos fueron un desastre ese no es el sentido la lucha se tiene que dar en Venezuela la tenemos que dar los venezolanos y la venezolana rescatar todo lo positivo del proceso revolucionario que son muchas cosas y desechar lo que no fue positivo muchísimas gracias candidato gracias ya nosotros nos despedimos vamos a dar paso a la emisión de la noticia como siempre te recordamos que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chao nos vemos el próximo lunes se les quiere lunes